¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo. Con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Jaj%, ¡if lo que te crees! Ay, ay, ¡te creme! Ay, ay! Arroi! Arroi! ¡Gracias! 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 Desde la tierra de Bolívar, desde la patria de Chávez, desde la Venezuela bolivariana, desde la Venezuela revolucionaria, en nombre de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, nos encontramos la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y alta dirigencia de nuestro proceso a Cuba en un evento internacional. Pero para venir a Cuba, como lo dijo Martí en su momento, al llegar a Venezuela, el primer sitio que hay que visitar es la Plaza Bolívar, porque no se puede ir a Venezuela sin visitar a Bolívar. Le decimos a Martí desde el cementerio de Santa Efigenia, venid a Cuba. Es necesario para ello pasar por aquí para visitar a Martí, para visitar a Macedo, para visitar a la madre de la patria y para visitar a Fidel. Y después de rendirle honores, sí vayamos a cumplir nuestras faenas. ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! Y pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Siendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros adelante, adelante, con el fuego de paz del fusil, de las tierras al llano adelante, guerrilleros vencer con botín, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros adelante, adelante, guerrilleros adelante, guerrilleros adelante, ¡Suscríbete al canal! 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 en el final, en el cierre de la jornada. Estaba la comisión número uno de consolidariedad con Cuba y demás causas justas. Esto fue en la Escuela Latinoamericana de Medicina, ahí estuvo Darío, estuvo Gladys Requena. La comisión dos, los pueblos ante el libre comercio y las transnacionales, ese estaba en el Palacio de Convenciones. Comisión tres, descolonización y guerra cultural, comunicación estratégica y lucha social, también en el Palacio de Convenciones. Comisión cuatro, juventudes, estrategia y continuidad en las luchas. En el Palacio de Convenciones, la comisión cinco, democracia, soberanía y antiimperialismo, que creo que fue la comisión, no solamente a la que más asistieron, sino la que más impacto tuvo. Estuvo hablando a ver, Prieto, sobre el Facebook, sobre las redes sociales. Este, y varias exposiciones, entre ellas una exposición que hizo Atilio Grón, muy buena. Comisión seis, integración, identidades y luchas comunes en el Palacio de Convenciones también. Bien, estuvo muy, pero muy, muy interesante todo el encuentro y sobre todo las conclusiones a las que se llegaron. Nosotros estamos en un momento histórico perfecto. El imperialismo está acorralado, y lo sabe. Acorralado, decimos nosotros que ni siquiera nosotros pensamos en eliminar el imperialismo. Lo que estamos es tratando de que ellos retornen a sus fronteras y nos consideren, sobre todo a los pueblos latinoamericanos, ya no como un patio trasero. Bien, vamos a ver, en... Se hizo una tribuna antiimperialista en una comunidad. Me llamó la atención, como era el reparto Barbosa, en La Habana. Y vean lo bonito que es eso, nos atendieron, fue a la delegación, por lo menos a los venezolanos, nos atendieron en los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, nos atendieron. Este, se leyó una proclama y luego estuvimos departiendo con ellos allí, luego se hizo un concierto, se hicieron unos pronunciamientos, sobre todo en el caso de Puerto Rico. El caso de Puerto Rico, hubo una delegación bien importante de Puerto Rico, pidiendo libertad e independencia para Puerto Rico. Vamos a ver, obviamente, yo no puedo agarrar y pasar todos los videos, yo tengo un viaje de videos todos guardados, ¿no? Pero, para dos horas de programa, va a ser difícil que pueda cubrir todo. Vamos a ver primero, cuando asistimos a la tribuna antiimperialista, eso fue rapidito, pues, pasamos primero por Santiago. En Santiago hicimos ese homenaje, ese acto de homenaje al Comandante Fidel, a José Martí, a Antonio Maceo, a la Madre Patria. Hicimos un homenaje bien bonito allí. Y luego de allí fuimos a La Habana, obviamente ya teníamos el tiempo ajustadito, y a las seis de la tarde ya nos dirigíamos hacia la tribuna antiimperialista. Yo quiero que veamos, yo los videos los puse entre declaraciones, por ejemplo, en este caso, en la tribuna antiimperialista, asistió nuestro embajador en Cuba, Adán Chávez, camarada que nos atendió también, desde acá un abrazo, a camarada Adán Chávez, a Milagro, Milagro, ¿qué sé? A Milagro que nos atendió, pero perfecto, bello, un abrazo desde aquí, a Milagro. Vamos a ver entonces este segundo video, el programa va a estar conformado por videos, los videos se explican por sí solos, tampoco tengo que hacer muchos comentarios. Vamos a ver el de la asistencia nuestra a la tribuna antiimperialista y una entrevista que le hacemos allí, con el telefonito, Adán Chávez. Rueda. ¡Viva la América! ¡No puedes comprar mi vida! El imperialismo norteamericano a la búsqueda de la unidad mayor de las fuerzas de la izquierda de la región y al fortalecimiento de la solidaridad con las causas justas a nivel internacional. Igualmente, tenemos como objetivo la movilización, como esta en la que nos encontramos, de todos los intelectuales, campesinos, líderes políticos, luchadores por la paz, mujeres, indígenas, activistas de la solidaridad, constituyendo todos a un apoyo a nuestro pueblo. Queremos continuar resistiendo a las políticas que merecidas. ¡A todos a los lados! ¡A todos! Es un encuentro para seguir demostrando los deseos de unidad, de integración verdadera para todos los pueblos de Nuestra América y más allá, seguir luchando contra los intentos demónicos del imperio norteamericano y sus aliados. Aquí están representantes de partidos políticos, de movimientos sociales, de movimientos progresistas, prácticamente de todo el mundo, de todo el planeta, implorando por la paz, pero también exigiendo respeto a la autodeterminación de los pueblos, exigiendo el respeto para seguir consolidando nuestros pueblos, auténtica libertad y soberanía. Son unos encuentros maravillosos, este que estamos realizando aquí en Cuba, desde hoy hasta el domingo, es un encuentro muy similar a lo que hemos estado realizando en Venezuela, por ejemplo, con el Foro de Sao Paulo, de donde se han originado encuentros internacionales de los trabajadores, encuentros internacionales de las comunas, de las mujeres. Recientemente yo llegué anoche a Venezuela para incorporarme a este evento, estaba en el encuentro internacional de indígenas y de los pueblos originarios. De tal manera que es efectivamente el gran huracán bolivariano, el huracán revolucionario, cuando todos estos huracanes, cada día con mayor unidad, con mayor integración, para lo que te decía, para seguir resistiendo y para seguir venciendo los intentos hegemónicos del imperio norteamericano. Ahí está, es una muestra desde mi punto de vista de cómo el imperio norteamericano, cada día que pasa, se debilita. No podemos menospreciarlo, no podemos pecar en un exceso de optimismo, pero sin ninguna duda de allí se muestra la debilidad del imperio, la debilidad de esos capitalistas neopascistas que intentan dirigir a un gobierno tan importante como ese, con unas concepciones que no entienden ni ellos mismos. O sea, es el deterioro, el debilitamiento y el deterioro del imperio norteamericano. Es el gran huracán bolivariano y de todas nuestras revoluciones, el gran huracán de los nuevos tiempos para la construcción socialista. Así como se deteriora el imperio, ahí está la muestra, entre otras, porque hay otros indicios. El imperio a Trump es una muestra de deshabilitamiento. Mientras tanto, pues los pueblos siguen organizándose, siguen fortaleciéndose, y tenemos la fuestra de lo que tú dices, lo que acaba de suceder en Argentina. Desde aquí nuestra felicitación a la fórmula Fernández al cuadrado. Es Argentina retomando nuevamente el camino de la construcción socialista. Y en Chile, bueno, vemos millones de personas en la calle exigiendo un cambio profundo e inmediato. Y bueno, y así va a seguir sucediendo en Ecuador, en Brasil. Lo que hemos logrado en nuestra América es irreversible. Tenemos ya aquí en nuestra América un mundo multipolar. Aunque el imperio logró en tiempo pasado algunos triunfos circunstanciales, bueno, estamos viendo nuevamente cómo nuestros pueblos retoman los terrenos perdidos. Y eso no lo va a parar nada y nadie. Y eso no lo va a parar nada y nadie. Y eso no va a parar nada y nadie. Y eso no va a parar nada y nadie. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley. La ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla más hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó el canal de Panamá y mantiene el canal de Panamá. Desaparezca la filosofía de Panamá y mantiene el canal de Panamá y mantiene el canal de Panamá. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la filosofía de Panamá y mantiene el canal de Panamá y mantiene el canal de Panamá y mantiene el canal de Panamá. Y Venezuela está jugando hoy en este siglo y Venezuela jugará siempre un papel determinante de vanguardia en el proceso de unificación y liberación de los pueblos de nuestro continente para desprendernos definitivamente del coloniaje que Estados Unidos le impuso a este continente, esta patria grande que se extiende hacia el norte, más allá del guarayra remano, hacia el Caribe azul y que se extiende hacia allá, hasta el cabo de horno, hasta la tierra del fuego, esta inmensa tierra que abre un brazo hacia allá y abarca el Atlántico y otro brazo hacia el Pacífico. Esta tierra, nuestra tierra será libre porque nacimos nosotros para la libertad, para la grandeza como lo dijo Bolívar, Simón Bolívar, en su juramento en el Montesacro. La misteriosa incógnita del hombre en libertad habrá de despejarse en el nuevo mundo. Aquí está, este es el nuevo mundo. ¡Viva la América! No puedes comprar mi vida Aquí tengo una comunicación ante la intención de los opositores de tomar espacio para sus guarimbas Lo veo difícil Pero no importa Siempre es bueno tomar, así como los CDR en Cuba Aquí nosotros tenemos que tomar las calles Ante la intención de los opositores de tomar espacio para sus guarimbas Nosotros y nosotros los patriotas tomamos la Plaza Morelos en Tribuna Antimperialista Mañana miércoles 6 de noviembre, concentración a las 8 am No te quedes en tu casa, defendamos nuestra patria Carmen Serpa del PSUB, Caracas, movilización y eventos Bien Vamos ahora Eso fue la Tribuna Antimperialista, fue el sábado Sábado, sí, el sábado No, el viernes en la noche El sábado asistimos a los eventos Y el sábado nos presentamos a los eventos Yo le hice una entrevista a todos nuestros delegados Los que asistimos Al Palacio de Convenciones Voy a presentar primero esta serie de entrevistas a todos nuestros delegados Su posición ante el Congreso Ante este encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo Y luego entraré con unas entrevistas bien interesantes De la red de intelectuales La posición, sobre todo ahí se hizo Se trató de pedirle a cada uno de los entrevistados Que hablara sobre la importancia de este encuentro Y La La situación actual en América Latina Cada uno de ellos fue haciendo Su entrevista Yo entrevisté a todo el mundo ahí El que se me escapó Lamentable Porque yo iba a agarrar y le decía Bueno mira te voy a entrevistar Y a veces tenían que Estaban ocupados en otra cosa Y no se podía Pero traté de cubrirlos a todos A todos los compañeros, camaradas Que estábamos asistiendo al evento Primero están en estas entrevistas A nuestros delegados Por eso es que les digo que el programa de hoy va a ser Videos que se explican por sí solos Rueda ¡Aquí está muy bien! ¡Aquí está muy bien! ¡De viva la América! ¡Aquí está muy bien! No puedes comprar mi vida Aquí nos encontramos en la Baja de Cuba en este encuentro internacional a nombre de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que por instrucciones de nuestro primer vicepresidente, Eduardo Cabello Arbondó hizo posible que nosotros acompañáramos este encuentro internacional antiimperialista dando nuestra gratificación de unidad con los pueblos libres pueblos soberanos del mundo pero también gratificando nuestra condición de patriotas antiimperialistas y que cumpliendo con el legado de nuestros libertadores Bolívar y Chávez y de la mano de nuestro presidente conductor de victoria Nicolás Maduro nosotros fortalecidos con la dignidad con la dignidad y fortaleza de este pueblo que ha venido venciendo desde tiempos remotos al imperialismo hoy gratificamos entonces nosotros que efectivamente venceremos y venceremos unidos a nuestro pueblo en unidad, lucha, batalla y victoria aquí está reunido un grupo muy importante muy amplio de movimientos sociales personalidades, partidos políticos de todo el planeta para no solamente debatir el tema del antiimperialismo las vías para desarrollar a nuestros pueblos con nuestros objetivos históricos de liberación nacional y el socialismo sino también para que además del debate surjan líneas de acción que nos cohesionen que nos unan unas líneas de acción que nos permitan luchar sobre una plataforma conjunta contra el principal enemigo de la humanidad que es el imperialismo solo juntos podremos nosotros resistir y vencer al imperialismo en esta fase de destrucción masiva con sanciones, guerras, injerencias intervenciones de todo tipo que le vienen aplicando a todos los pueblos del mundo pero en especial a los pueblos a las revoluciones a los grandes procesos de transformación que están en la vanguardia de nuestra humanidad a todos los pueblos que luchan en el planeta Bolivia que se encuentra en un momento crucial de grandes conflictos pero estamos convencidos que vencerá Ecuador y Chile pueblos que se levantan contra el neoliberalismo contra la explotación contra gobiernos indignos serviles al imperialismo los pueblos que triunfan como Argentina con una victoria extraordinaria con México un poco antes que también obtuvo un avance significativo con López Obrador y los cambios que se están dando en América Latina que revierten la onda neoliberal que se activó lamentablemente después del fallecimiento del comandante Chávez coincidió esos procesos nosotros le decimos con la mayor fortaleza y convicción que la revolución bolivariana no solamente resistirá sino que va a triunfar y va a construir un modelo de socialismo que será un faro aquí está la unidad latinoamericana aquí estamos los venezolanos las venezolanas en esta nueva jornada que nos convoca más aún en toda esta serie de movimientos que se están dando a nivel de nuestra latinoamérica la patria grande la patria insurrecta nuevamente se levanta en contra de todas esas políticas neoliberales que pretende seguir empobreciendo a nuestras poblaciones hoy vemos ese despertar un despertar que por supuesto nos sigue motivando para nosotros de nuestra patria seguir luchando seguir avanzando y de esa manera aportar en la construcción de la patria grande que nos orientó el comandante Chávez y que fue el gran sueño de Bolívar creemos que no solamente es este lugar Cuba el más adecuado para realizar este encuentro antiimperialista en estas fechas sino que es este momento también el más adecuado para realizar este encuentro antiimperialista por cuanto bueno Cuba que ha sido bastión de la dignidad y de las luchas de los pueblos de América toda se reúne reúne hoy aquí a 1500 delegados y delegadas internacionales para conversar sobre temas que tienen que ver con la agenda de lucha común y los grandes desafíos que tenemos las izquierdas y los movimientos y partidos progresistas del mundo en este momento histórico cuando los pueblos del mundo se alzan en contra de un capitalismo cada vez más acorralado cada vez más desprestigiado por eso nosotros creemos consideramos que el mundo está viviendo una especie de constituyente global y que nuestra América nuestra Venezuela es el epicentro de esas luchas en este momento nos planteamos desafíos de las izquierdas nos planteamos agenda de lucha común de las izquierdas o nos planteamos una agenda que tiene que ir a la ofensiva de los pueblos a la ofensiva de este modelo que en Venezuela con todos los problemas que hemos tenido se sostiene como una como una referencia de ese modelo alternativo al capitalismo depredador hambreador hoy en crisis terminal y que nos mantiene además como una referencia basada en lo principal que nuestros grandes humanistas nos han dicho que es tener al ser humano en el centro de cualquier pensamiento de cualquier doctrina política de desarrollo hoy más que nunca se está levantando los pueblos libres del mundo se ha demostrado que el modelo neoliberal implantado en Chile y que parecía ser la bandera para toda América Latina se está derrumbando pero no solamente eso es Chile es Colombia es Ecuador es el despertar contra un modelo imperial impuesto por Estados Unidos y contra un grupo de gobiernos serviles una pequeña recechor hace solo 7 meses nosotros estamos casi invadidos casi en una guerra civil casi en una componenda para invadir este país hoy mientras el presidente Nicolás Maduro sigue al frente en medio de las dificultades enfrentando y resistiendo una guerra criminal el modelo y quienes habían conspirado y siguen conspirando contra Venezuela están contra las cuerdas ¿quién lo tiene contra las cuerdas? los pueblos libres del mundo la conciencia política por eso desde este tercer encuentro reafirmamos primero la unidad latinoamericana y caribeña amarrada por Fidel y por Chávez segundo le decimos a América Latina y al mundo que a pesar de nuestras dificultades siempre estaremos al lado de los más humildes siempre estaremos al lado de los desposeídos y siempre estaremos en contra del imperio norteamericano y humildemente le decimos al mundo que así como Cuba y Venezuela hemos podido resistir este embate criminal cualquier pueblo puede así que es la hora de la libertad de América es la hora de la democracia y es la hora del socialismo en este encuentro antiimperialista por la democracia por la solidaridad y contra el imperialismo un encuentro donde se transversalizan un conjunto de temas las juventudes y la esperanza de continuación de las luchas los derechos humanos de los pueblos la soberanía la independencia el antiimperialismo nosotros nos sentimos felices de estar en un encuentro como este cuando Venezuela es un faro que ilumina a pueblos del mundo por su capacidad para resistir de nuestro pueblo y por haber mantenido la coherencia 20 años de revolución guiados y guiadas por Hugo Chávez nuestro comandante supremo conducido hoy por el presidente Nicolás Maduro un pueblo coherente en la resistencia un pueblo que se prepara todos los días para compartir con otros pueblos del mundo y este espacio es especial y extraordinario para construir esa articulación mundial que hoy demanda la solidaridad de los pueblos y que hoy demandan las causas justas y que hoy demandan los derechos humanos de los pueblos precisamente contra el guión no da la condición de que los pueblos puedan vivir una vida humanamente gratificante hemos acordado la dirección nacional venir aquí a este encuentro internacional antiimperialista contra el neoliberalismo porque en este momento en el cual el imperialismo ha arreciado su acción devastadora contra no solamente contra Venezuela en el bloqueo la conspiración interna intentando generar confrontación entre nuestro propio pueblo sino que toda aquella agresión que ha venido generando en Latinoamérica y el Caribe para imponer su política neoliberal a través de la fuerza a través de la violencia hemos venido aquí entonces también a mostrar nuestra solidaridad con los pueblos que luchan a plantear tres propuestas fundamentales que nos ha llevado a nosotros como pueblo bolivariano y revolucionario a garantizar la defensa de la revolución bolivariana en primer lugar la unidad de la fuerza revolucionaria y la organización permanente de la fuerza revolucionaria en segundo lugar elevar el nivel de conciencia para que podamos identificar cuál es el enemigo común cuál es el enemigo que agrede al mundo cuál es el enemigo que actúa contra el derecho internacional contra el derecho humanitario internacional que impone gobiernos que bloquea que bombardea quién es ese enemigo y cómo tenemos que entonces con nuestra conciencia con nuestra claridad unirnos en función de enfrentarlo y la otra acción es la movilización permanente la presencia activa en la calle la calle le pertenece al pueblo no es una mera consigna la calle le pertenece al pueblo y desde allí poder desarrollar todas aquellas acciones de lucha que nos que conlleven a romper lo que nos planteó nuestro comandante supremo Hugo Chávez romper la hegemonía imperial y construir un mundo multicéntrico y pluripolar lo que encontramos aquí es de la Habana desde el palacio de convenciones en este encuentro de solidaridad Cuba Cuba hija de Fidel emulando el ejemplo del comandante Fidel Castro siempre solidaria siempre internacionalista hoy asistimos al tercer día de este encuentro mundial donde hemos compartido con diferentes organizaciones y partidos políticos de todo el mundo desde Asia Oceanía Europa África América y en todos es la voz unánime de apoyo a Venezuela Venezuela como faro de luz de la humanidad como pie de dignidad como faro de dignidad de las Américas y de los pueblos oprimidos se levanta y resiste los embates del imperialismo estamos ante una lucha de modelo la derecha el neoliberalismo el capitalismo el fondo de muerte internacional contra el amor el pueblo el socialismo la repartición justa de las riquezas ahí vemos Chile vemos Perú Ecuador Colombia Centroamérica Argentina clamando rogando vientos de cambio rogando una revolución lo que pasa en Chile por poner el ejemplo más dramático es una revolución que rescata los ideales de Víctor Jara rescata los ideales de Salvador Allende nosotros tuvimos momentos difícil a principios de año pero a diferencia de Chile del gobierno derechista de Chile Maduro la revolución mundial tiene el pueblo que estuvo en la calle todos los días respaldando la revolución en Chile lo que hay es una masa que está en contra ya de las medidas neoliberales del presidente del gobierno del atropello al pueblo es una espina histórica diría yo que se está sacando el pueblo de Chile y todos los pueblos del mundo en Argentina en Perú en Colombia donde se alzan los maestros los trabajadores los estudiantes en fin tenemos una lucha de modelo una crisis del capitalismo que ha llegado a la América Latina nosotros desde Venezuela levantamos con dignidad la bandera del socialismo la bandera del modelo justo explicativo humano que nos enseñó nuestro comandante Chávez siguiendo el ejemplo de la dignidad de Cuba y de Fidel y decimos con Venezuela no van a poder nosotros tenemos la verdad la razón la fuerza la memoria histórica y el amor para triunfar bueno ¿cuál es la importancia de que un grupo gigantesco de activistas políticos movimientos sociales partidos y líderes de la izquierda popular de varias partes del mundo de movimientos de resistencia movimientos antifascistas se reúnen en Cuba bueno creo que en primer lugar es para ratificar la solidaridad con el pueblo cubano hoy Cuba junto a Venezuela junto a Nicaragua está sufriendo los embates del imperialismo a través de las llamadas medidas coercitivas unilaterales que es una política criminal una política de castigo colectivo a los pueblos que se resiste a seguir las órdenes de Guásito y a ponerse bajo las órdenes de Guásito así que Cuba ha convocado a este gran evento donde han venido personas de todas partes del mundo de los cinco continentes a ratificar la solidaridad a ratificar la solidaridad de los pueblos a ratificar un camino común de las luchas emancipatorias de las luchas por el rescate de la dignidad de la soberanía de la igualdad en el mundo si creo que América Latina es un polvorín ha estallado la burbuja neoliberal ha estallado por sí sola lo que nos quisieron vender en el año 2009 2010 que era la contraofensiva neoliberal estalla por los cuatro costados porque han precarizado los salarios los trabajos están despidiendo trabajadores han abolido los derechos sociales en Brasil en Argentina creo que los pueblos hoy se rebelan contra el saqueo neocolonial contra el saqueo neoliberal contra las élites gobernantes que desprecian a los pueblos y gobiernan para las transnacionales creo que es una justa lucha que es una justa indignación creo que no se le puede asignar esto a ningún plan macabro de ningún gobierno latinoamericano pero obviamente la existencia de Cuba de Venezuela de Nicaragua de Bolivia como focos como faros de resistencia al imperialismo es un referente para los pueblos no estamos induciendo revoluciones las revoluciones están naciendo solas de la indignación justa de los pueblos latinoamericanos y caribeños lo que está pasando particularmente en Chile es demostración de un modelo impuesto por la dictadura de Pinochet de una constitución impuesta por el modelo de Pinochet pero también un modelo de medios de comunicación de concentración de la propiedad en manos de la oligarquía chilena que hoy se ve desnuda ante su fracaso económico ante su fracaso social y ante la posibilidad de no presentarle un proyecto social justo al pueblo chileno entonces recurre al expediente del fascismo la criminalización la forma en que le están disparando a los manifestantes las torturas que están usando hasta instalaciones públicas para hacer tortura el fingimiento las operaciones de banderas falsas están quemando bancos comercios agentes infiltrados del gobierno chileno y de la derecha chilena para criminalizar a los protestantes a los movimientos sociales que están protestando en las calles y eso está bajo la cobertura de unos medios concentrados de unos medios que hay que recordar el rol del Mercurio y de los medios de comunicación chileno en el derrocamiento de Allende cómo se prestaron ese golpe y persiguieron y acusaron a los movimientos de izquierda así que hoy estamos viviendo estamos viviendo los expertores de ese modelo que está haciendo agua que está estallando por todos lados y que lamentablemente el pueblo chileno está viviendo hoy lo que fue la dictadura de Pinochet está volviendo a vivir los estragos la dureza la represión la criminalización de que fue víctima el pueblo chileno con lo cual se demuestra que todas las denuncias sobre la dictadura eran ciertas nos recordamos acá del encuentro de solidaridad entre imperialistas la solidaridad del pueblo orgulloso como Movimiento Robeserra como parte de la Fundación de la Fundación de la Partida Robeserra compartir esta experiencia que nos relata y nos inspira a la solidaridad en la región tal como nos lo mencionaba Bolívar y como nos lo reivindica día a día nuestro presidente constitucional Nicolás Pablo este encuentro de solidaridad con Cuba reafirma que el sentimiento bolivariano es un sentimiento que despertó hace más de 500 hace más de 200 años de historia y que continúa en América Latina gestando a la libertad del mundo desde aquí desde Cuba enviamos un mensaje al mundo América Latina despertó para jamás dormirse América Latina comparte una sola bandera combatir la desigualdad social y construir el socialismo con las particularidades de cada nación por la patria por Bolívar por Chávez por Fidel por Martí por los pueblos oprimidos del mundo nosotros y nosotras venceremos que viva la patria no puedes comprar mi vida fíjense esos dos muchachitos al final de la misión Robert Serra ellos se fueron a dormir a un CDR los muchachos los llevaron a un CDR para que aprendieran vieran allí en el barrio los llevaron a formación dentro de los CDR a ver cómo funciona un CDR así que nosotros en medio de la guerra nosotros tenemos que empezar a yo le he dicho siempre yo no sé por qué le tienen miedo primero a la palabra comunismo le tienen miedo a la palabra CDR o a los comités de defensa de revolución no nosotros no tenemos periodos de gobierno nosotros tenemos una revolución avanzando con nuestras dificultades con el bloqueo como sea nosotros tenemos una revolución avanzando aquí no es que de tal año a tal año al gobierno tal de tal año a tal año al gobierno tal no, no, no nosotros tenemos una revolución avanzando vamos a comenzar yo hice una una serie de entrevistas entonces que digo que este telefonito uno tiene que hacer yo recuerdo que yo incluso le dije al camarero yo tengo mis cámaras y yo le dije para ver si hacíamos la, si yo me llevaba una cámara después dije no porque ya yo había hecho una prueba en Trujillo con la con el teléfono y dije no, pero si nosotros podemos hacer entrevistas de este tipo y luego se editan se sacan los videos del teléfono y se editan pero es la particularidad de utilizar un teléfono para que nos sirva en esta batalla batalla de medios dentro de las redes sociales yo fui logrando ahí le agradezco a a a Pedro Calzadilla a su señora que estuvimos contactando a varios de la red de intelectuales a Olga que me consiguió este que conectara rápidamente con Manu Pineda que es de Izquierda Unida y representante del Partido Comunista de Eurodiputado este Zadeni Mendes este es el próximo video que van a ver mexicana de la red de intelectuales Iroel Sánchez y Ángel Guerra Florencia Lagos que yo quiero que vean bien ese video porque Florencia comienza haciendo una una descripción de todo lo que de todo lo que está pasando en Chile y llega un momento que yo le hago la pregunta ustedes creen que en Chile haya posibilidad de un golpe de Estado un golpe de Estado militar porque lo están anunciando desde las redes desde los medios están anunciando eso pero ella llega un momento en que se emociona ahora vamos a ver a Manu Pineda y a Zadeni Mendes que son de las redes intelectuales yo ahora vamos a ampliar vamos a irnos hacia lo que fue la opinión de cada uno de los de las redes de intelectuales que son los que lo que más peso tenían allí incluso cuando nosotros llegamos como llegamos tarde estábamos en la pasamos primero por Santiago no tuvimos oportunidad de ver la exposición de Atilio Borón extraordinaria extraordinaria exposición vamos a ver a Manu Pineda y Zadeni Mendes rueda vamos a irnos aquí estamos de pie estamos en este encuentro antiimperialista y antineoliberal un encuentro de solidaridad por los pueblos en este caso especialmente con Cuba pero es sobre todo creo que es un encuentro de la gente que no se rinde de los que representan a los pueblos frente a la que siguen imperialista y neoliberal está siendo un éxito rotundo aquí se respira se respira solidaridad se respira ganas de combate se respira resistencia aquí yo diría que se respira o se siente la presencia de Fidel Castro y de lo que Fidel Castro ha sembrado en el mundo y aquí estamos dispuestos dispuestos a dar la batalla contra el imperio contra Trump y contra lo que representa Trump y desde el deseo de que no nos quedemos en un encuentro en el que nos veamos y hagamos una declaración preciosa sino que pasemos a lo de su bueno creo que es una evidencia de que aquellos que anunciaban el cambio de ciclo que se había acabado el ciclo progresista en Latinoamérica pues se han equivocado no hacían un análisis acertado sino que hacían manifestar sus deseos los pueblos se rebelan los pueblos los pueblos lo pueden engañar una vez y te puede venir Macri planteando el cambio absoluto te puede venir Piñera contando la vaina que quiera pero el hecho es que este ciclo conservador y yo diría que más conservador incluso reaccionario está siendo más corto que otro ciclo o sea el tema de Argentina ha sido se ha derrumbado no es aquí no es que ha habido un proceso largo de acumulación de fuerzas en el que se ha ido debilitando no no es que se ha derrumbado cuando tú tienes un pueblo que ha conocido lo que eran las políticas sociales y ahora de golpe pone a enfrente a un oligarca que lo que trabaja es para la oligarquía nacional y extranjera trabaja para el FMI trabaja para Trump el pueblo se rebeña en Chile al final ha estallado la cosa por una cuestión mínima o sea si la ponemos a explicar lo que está pasando en Chile por una subida del metro estaríamos absolutamente equivocados Chile tiene creo que es el mayor crecimiento económico de toda Latinoamérica pero es también el país más desigual de toda Latinoamérica y uno de los diez más desiguales de toda la OCDE entonces la gente la gente está cansada de ver cómo ese crecimiento económico van a muy pocas manos y el pueblo cada vez más oficial y el que no tiene para pagarse un médico se muere porque no tiene un sistema sanitario al servicio del pueblo y el que no ha podido pagarse un plan de pensiones le queda una vejez miserable porque no porque no el sistema no le garantiza estos servicios estamos viendo en Haití tres cuartos donde donde a base de robarle al pueblo de quitarle al pueblo cosas le quitan hasta el miedo y ya llega un momento en que no tiene nada que perder no tiene nada que perder y te es a la calle lo más que te pueden es quitar la vida pero pero la gente ha decidido ha decidido que se ha cambiado en Ecuador donde al pueblo se le ha robado la democracia donde el traidor moreno llegó a la presidencia apoyado por por lo que era lo que se considera el correísmo o sea él llegó a la presidencia con un con un programa continuista del presidente Rafael Correa que con sus sombras y sus luces se generó una una situación de bienestar social muy superior a la que había con anterioridad yo creo que desde luego esto cualquier cosa no es un cambio de ciclo ahora hace falta ver cómo se gestiona esto porque la brutalidad con la que los títulos del imperio van a atacar esto va a ser tremenda la represión no va a ser está siendo terrible en Chile en Chile se están viendo imágenes propias del periodo de Pinochet simplemente con mejores colores en televisión pero las mismas imágenes y luego nos preocupa a mí por lo menos ya que soy miembro del Parlamento Europeo del Legislativo Europeo me preocupa el silencio y la complicidad con que la Unión Europea está tratando en el próximo pleno que tenemos la semana que viene en Bruselas el único tema que se va a tratar de América Latina es Bolivia porque ellos consideran que en Bolivia ha habido fraude electoral porque el pueblo boliviano no ha votado lo que quería no la Unión Europea la Unión Europea no tiene criterio la Unión Europea es el mayordomo de Estados Unidos el pueblo boliviano ha votado a Evo Morales porque hace política y entonces eso no se puede consentir y la Unión Europea y aquello que Fidel Castro definió como el Ministerio de Colonia de Estados Unidos que es la OEA han decidido que el pueblo se ha equivocado votando y que no se le da validez y la Unión Europea dice lo que tú digas corazón y acata los dictados de tal nos preocupa que hagamos propuestas de que se trate el tema de Chile en el Parlamento Europeo y no hay manera no hay manera porque porque aquí los que están asesinando están al servicio de los mismos para los que los mismos están al servicio pues estamos aquí reunidos discutiendo sobre todo en estos momentos en los que en América Latina en diferentes países se están dando grandes movilizaciones sociales precisamente que son productos son consecuencia de más de 30 años de políticas neoliberales en nuestro continente y es lo que estamos comentando en estas reuniones desde México pues hemos padecido también esas políticas neoliberales estamos viviendo un proceso muy importante donde el pueblo decidió también cambiar con esta ruta cambiar con estas políticas y estamos justo en este proceso muy esperanzador en mi país precisamente porque el proyecto de la Cuarta Transformación ha decidido no dar continuidad a las políticas neoliberales vemos por eso con mucho entusiasmo porque todos los países donde también se han buscado se tienen que buscar alternativas formas creativas recurrir también a todos los procesos que vienen desde nuestros pueblos nuestros pueblos originarios y poder crear también otras formas digamos de desarrollo distintas y creo que en este momento pues también es muy esperanzador porque en algunos lugares vamos avanzando y en otros están también rechazando estas políticas y buscando otras alternativas lo que demuestran estos movimientos es que precisamente lo que ha fracasado es el neoliberalismo en todas esas políticas porque si hay estas movilizaciones donde salen las mujeres donde salen los pueblos indígenas disciplinarios es precisamente porque ya no se aguanta más porque nos han llevado dicen nos han quitado todo nos han quitado hasta el miedo la gente es una una de las frases y las consignas que hemos visto mucho en las movilizaciones y precisamente es eso el empobrecimiento lo que demuestra es el fracaso más bien de las políticas neoliberales y efectivamente cada proceso que ha iniciado propuestas soberanas de desarrollo han sido asediados pero bueno por suerte tenemos también grandes ejemplos de resistencia de que cuando los pueblos se deciden ante todas las adversidades las dificultades como en Cuba como en Venezuela pues cuando hay la decisión también de los pueblos pues se pueden ir avanzando y lograr también otras condiciones y construir procesos distintos ¿Cómo va México? Pues vamos con mucho ánimo con mucha con mucha esperanza estamos recién iniciando obviamente es mucho lo que tenemos también que revertir son muchos años de esas políticas de violencia donde también hubo muchos muertos muchos desaparecidos es decir hay necesidad de hacer unas transformaciones muy muy profundas pero la gente está muy entusiasmada y animada y además pues se van viendo también los cambios y entonces lo que necesitamos es apoyar también este proceso pero bueno con mucho ánimo porque pues nos tocaba después de varios procesos siempre siempre nos tocaba ver cómo avanzaban en otros países y nosotros íbamos un poco atrás pues simplemente la acumulación de todo eso que llevó a esa gran decisión de la gente el primero de julio y estamos muy contentos pues con todo lo que tenemos que enfrentar también por delante vamos caminando aquí estamos bien ¡Que viva la América! ¡Amiga! ¡No puedes comprar mi vida! La participación allí de la red de intelectuales fue crucial excelente a mí me hubiera gustado ver allí a Luis Brito a Pascualina interviniendo porque la unificación de criterios en cuanto a lo que está pasando en América Latina fíjense ustedes que yo hacía varias preguntas entre ellas es ¿hay posibilidad de un golpe de Estado en algún país de Latinoamérica? ¿situación de Latinoamérica en este momento? ¿avance de la revolución en Latinoamérica? ¿y la importancia del encuentro porque la importancia es crucial con referencia a los encuentros antiimperialistas no solamente en defensa de Cuba en apoyo de Cuba no, de allí salió un pronunciamiento de la red de intelectuales a favor de Evo porque en medio de ese foro de ese encuentro donde participaron sobre todo la participación de Puerto Rico la participación de de independentistas en relación a Puerto Rico la participación de todos todos los pueblos del mundo ya expresándose abiertamente en contra del neoliberalismo y en todos hay un punto en común un denominador común que es la la decadencia la caída estruendosa que tiene el neoliberalismo no solamente en América Latina sino en el mundo vamos a ver a Iroel Sánchez y a Ángel Guerra Iroel Sánchez es un periodista cubano que tiene una él es de Cuba debate y también tiene un programa que se llama La Pupila Insomne y Ángel Guerra Guerrita por cierto que estábamos tratando de comunicarnos este y hay un momento que yo tuve que salir urgente porque tenía que ir a buscar una cosa y él me dice estaba aquí yo estaba detrás de ti detrás de mí resulta que me estaba escribiendo y estaba detrás de mí aquí estoy con Guerrita un abrazo a Guerra Iroel Sánchez a Naya la esposa de Pedro Calzadilla sin ella que fue la que me iba iba anunciándole a todos a todos los camaradas de la red de intelectuales para irlos entrevistando muchas gracias a Naya muchas gracias a Pedro Calzadilla de verdad repito este programa habla lo que hablan son los videos lo que nosotros estamos mostrando vamos a ver a Iroel Sánchez y a Ángel Guerra rueda un evento como este en un contexto en que los esfuerzos del imperialismo se han dirigido durante muchos años a fragmentar la fuerza revolucionaria transformadora de izquierda en el continente creo que pone en agenda uno de los principales problemas y soluciones para los movimientos antiimperialistas en la región que es la unidad no solo unidad de pensamiento sino la unidad de acción hacerlo en una coyuntura como la actual donde la agresividad del imperialismo se ha incrementado se ve en Cuba se ve en Venezuela se ve en Nicaragua se ve ahora también en Bolivia pero también que hay una rebeldía popular que empieza a estallar de forma incontrolable en lo que el gobierno norteamericano ha estado en un 20 décadas como el modelo para el presidente para el mundo que es Chile explica muy bien yo creo que la necesidad de que junto a esta perrucción popular haya una claridad de ideas y una expresión muy diáfana de quien ha estado detrás de estas políticas que han firmado a nuestros pueblos y los pueblos como dijo el comandante hace ya algunos años como el presidente Fidel Castro los pueblos dirán la última palabra lo que está pasando en Latinoamérica ahora mismo es la acumulación de un cansancio o de un desgaste con el modelo que se ha impuesto a sangre y fuego porque fue impuesto a través de dictaduras militares con un sur y también a través de presentar las alternativas como fracasos por la agresión económica norteamericana hacerle imposible a países como Venezuela a países como Cuba a países como Nicaragua que han decidido apartarse o el pueblo han decidido apartarse de ese modelo la viabilidad pero lo que hoy están reclamando los latinoamericanos en las calles salud educación reparto más justo de la riqueza creada por la explotación de los recursos naturales es lo que la fuerza revolucionaria que han tomado el poder en estos otros países llevan décadas también defendiendo y llevan sufriendo por ellos la agresión del imperialismo no importa el rostro que lo haya hecho o sea el rostro de Obama el rostro de Trump el rostro antes de Clinton o de Bush los objetivos del imperialismo siempre son la dominación de nuestro pueblo lo que ellos consideran en su patio trasero trasero lo ha dicho los personeros de la política exterior estadounidense en esta administración y lo dijo John Kerry antes el patio trasero de los Estados Unidos es nuestro destino para ellos y los pueblos se revelan con trasero Trump este Trump tiene la gran importancia de celebrarse en un momento en que en América Latina hay un ascenso grande de las luchas populares y hay una gran necesidad de unidad antiimperialista porque sin la unidad no hay manera de enfrentar a un enemigo tan poderoso como es Estados Unidos en ese sentido tanto Fidel como Chávez nos mostraron el camino porque ellos fueron dos gigantes de la unidad de la unidad de todos aquellos que podían ser reunidos para luchar contra el imperialismo para luchar por la liberación de nuestro pueblo para luchar por el rescate de nuestros recursos naturales por el rescate de nuestra soberanía de nuestra independencia yendo más atrás en la historia recuerdo que Martín hablando José Martín de un momento de gran importancia en América Latina cuando ya la amenaza de Estados Unidos se asomaba decía Martín hemos de andar en cuadro apretado con la plata en las raíces de los Andes necesitamos darle un gran impulso a la organización a la articulación de los medios alternativos y de los medios que dicen la verdad que eso es esencial porque como decía Tilio Borón la derecha está perfectamente articulada en sus medios de difusión además son cinco grupos en el mundo los que difunden toda la información que se difunde pero la izquierda no ha logrado nunca articular sus medios y nosotros en América Latina y en el Caribe debemos aprovechar que han ido surgiendo todas estas radios comunitarias televisoras comunitarias los youtubers la posibilidad que brindan las redes sociales son un campo de batalla donde nosotros no estamos en ventaja precisamente pero no nos queda más remedio que dar la batalla en esas redes porque en esas redes está metido el mensaje de nuestros enemigos y de ahí tenemos que derrotarlo también pues estamos viendo un levantamiento enorme que se produce en Ecuador estamos viendo una victoria electoral resplandeciente en el caso de Argentina contra un gobierno que era verdaderamente un alcahuete de Estados Unidos el caso de Chile que nos lo presentaban como el modelo a EOSEG el ejemplo la panacea mundial y resulta que eso se está viniendo abajo que Piñera está realmente colgado de la brocha porque no tiene apoyo ayer me leí una encuesta que tiene 80% de rechazo o sea que es un presidente que está totalmente desautorizado y deslegitimado lo mismo le pasa a Duque lo mismo le pasa a Bolsonaro y esta victoria en Argentina complementa la de López Obrador en México y vamos a ver qué resultado hay en Uruguay en el balonaje pero de una u otra forma yo pienso que lo que estamos viendo en América Latina es la crisis total ante el neoliberalismo es ya un modelo que no se soporta por las masas y aparte de eso que la única manera de imponerlo es con una dictadura militar ya es incompatible el neoliberalismo y formas democráticas representativas con elecciones con ciertos espacios de libertad porque sencillamente la gente no lo soporta lo estamos viendo muy claro se cumplen dos semanas de batalla en Chile en Ecuador vuelve a estallar en cualquier momento porque no han satisfecho ninguna de las aspiraciones del movimiento indígena y popular y eso nos demuestra que el modelo no funciona fíjense viene ahora mismo una entrevista que me me tocó que es de Florencia Lagos de Chile tuvo una postura bien importante dentro del encuentro del encuentro antiimperialista denunciando la situación en Chile ella es desde la red de intelectuales capítulo Chile y hay un momento que yo le pregunto por por la posibilidad de un golpe de estado en Chile porque hay un llamado por parte de la de la ultraderecha chilena a que intervengan los militares entonces yo quiero que veamos con atención esta entrevista esta entrevista me me tocó estaba conmigo estaba con nosotros Naya también ahí en el momento en que estaba ella siendo entrevistada cuando yo le pregunto lo del golpe de estado ella nos ratifica la denuncia que yo puse en twitter de que a los estudiantes al pueblo chileno le están disparando los perdigones directo al rostro directo a la cara directo a los ojos y es una denuncia que nosotros hicimos de un camarada español no argentino miento que estaba de una ONG creo de derechos humanos que estaba participando de la información en Chile y ella nos ratifica efectivamente que al pueblo chileno se le ha estado disparando perdigones directo a la cara vamos a ver la entrevista con Florencia Lagos rueda primero quiero resaltar el papel de Cuba al organizar este encuentro antiimperialista en contra del neoliberalismo y en solidaridad con todos los pueblos de nuestra América es muy importante porque Cuba como ustedes saben representa un bastión un faro de lucha en la emancipación de nuestros pueblos al mismo tiempo también Venezuela junto con Cuba ya son dos países que son realmente el ejemplo de la resistencia frente al imperialismo frente al modelo neoliberal por eso Estados Unidos no le perdona a Venezuela y no le perdona a Cuba su emancipación y su soberanía porque hoy son junto con Nicaragua también pueblos que están demostrando resistir al embate imperial entonces es muy importante que todos nos congreguemos hoy en este espacio y podamos compartir porque lo que le ocurre a Cuba y le ocurre a Venezuela es lo que nos va a ocurrir a todos los demás pueblos si no tomamos la decisión de transformar nuestra realidad y de luchar por nuestra independencia por ejemplo el despertar de Ecuador en el caso chileno el pueblo chileno después de 30 años de una aparente democracia lo pongo bien entre comillas porque recordemos que lo que pasó en Chile fue que la transición en realidad nunca llegó la concertación que son partidos políticos de Chile pactaron con el dictador Pinochet negociaron los derechos humanos dejaron en impunidad a los criminales de la dictadura incluido el tirano Pinochet criminales que hoy justamente son los civiles que nos están gobernando hoy en Chile recordemos que los que nos gobiernan hoy en Chile el presidente Piñera su primo el ministro del interior son los civiles de la dictadura militar los que nunca fueron juzgados ellos lo que hicieron fue consolidar un modelo igual que la concertación con el lema este de la democracia que es una pura ilusión consolidar un modelo que es el modelo neoliberal que privatizó todos los recursos naturales de Chile se los entregó a las grandes transnacionales y alguna parte de esa riqueza se la quedaron siete familias de Chile hoy en Chile los dueños de las riquezas son siete familias y el resto de los chilenos que acaban de despertar de esta letargo neoliberal lo que están reclamando es justamente el derecho el derecho de vivir una vida digna porque son treinta no son treinta pesos del pasaje en metro lo que molesta a los chilenos y chilenas son treinta años de abusos son treinta años de estar pisoteando la dignidad de un pueblo entero pero el pueblo chileno se cansó y por eso se dio cuenta que si no se modifican las estructuras que es lo que ha hecho Cuba que es lo que ha hecho Venezuela que es lo que ha hecho Nicaragua si no se modifican las estructuras del sistema no es posible un cambio por eso nosotros en Chile hoy estamos pidiendo una asamblea constituyente y una nueva constitución que acabe con la constitución de la dictadura militar porque nosotros todavía tenemos la constitución que redactó Pinochet y que firmaron todos estos partidos políticos que yo les comento que luego gobernaron Chile bajo el lema de la democracia y lo que hicieron fue administrar el modelo de la dictadura pero ya los chilenos se cansaron es una acumulación de desgaste recordemos que también hay que resaltar la lucha de los jóvenes en Chile de los estudiantes que fueron los que despertaron en el 2006 que marcaron la agenda de la presidenta Bachelet que en ese entonces la presidenta que tampoco se había cuestionado la educación fueron los jóvenes los que la obligaron a cuestionarse la educación y luego en el 2011 con Piñera pero ahí nosotros tenemos un modelo que se parece mucho al de Estados Unidos hemos pasado entre yo digo nuestros demócratas y nuestros republicanos entre Bachelet y entre Piñera entonces llegó el momento en que ya Chile se dio cuenta de eso y lo que quiere son cambios estructurales por eso para nosotros es tan importante la lucha que da el pueblo venezolano la lucha que da el pueblo cubano porque son ejemplos de resistencia porque nosotros sabemos que ahora ellos van por Cuba van por Venezuela y Nicaragua pero ellos van por toda América Latina porque ellos quieren seguir manteniendo América Latina como su patio trasero pero ya los pueblos están despertando y se cansaron y hoy más que nunca y ese es un gran lema que nos ha enseñado la revolución cubana y venezolana tenemos que estar unidos porque en Chile por lo menos es un movimiento transversal que ya no solo es de la izquierda sino que incluso la clase alta que son inéditos en la historia de Chile se ha plegado a las manifestaciones gente que tiene dinero gente que no es parte de la oligarquía de las siete familias pero gente que vive bien se ha dado cuenta de que esto ya no resiste el presidente Piñera porque la constitución de Pinochet se lo permite decretó estado de emergencia en Chile y bajo ese estado de emergencia cometió violaciones reiteradas de los derechos humanos ha violado ha torturado ha masacrado y uno se pregunta ¿dónde están los organismos internacionales que tan rápido han condenado a Cuba y a Venezuela por motivos incluso a veces falsos? ¿dónde están esos organismos internacionales? ¿dónde está la ONU y la OEA para condenar la represión brutal que está viviendo el pueblo chileno en manos del gobierno de Sebastián Piñera? No están simplemente no están y eso nos da cuenta de que lamentablemente organismos que deberían ser multilaterales y converger lo que están haciendo es ser una especie de ministerios de Estados Unidos y eso debe cambiar y nosotros debemos luchar porque la ONU se transforme de verdad en un espacio de concertación multilateral y que defienda nuestras identidades y nuestra soberanía y nuestros derechos humanos a la derecha a la derecha latinoamericana y mundial le encanta hablar de derechos humanos pero lo primero que hacen ellos es violarlos constantemente entonces yo creo que por suerte el pueblo chileno despertó hoy el pueblo sigue movilizado no es verdad lo que quieren decir los medios de comunicación que las protestas ya bajaron incluso en un día como el primero de noviembre que es el día de Halloween que en Chile antes se celebraba todo el mundo se disfrazaba la gente decidió ir a manifestarse igual no están el presidente Piñera no ha querido dialogar con la mesa de unidad social porque son líderes sociales los que están llevando a este movimiento y algunos partidos de izquierda como el comunista comunes convergencia social el partido de igualdad los progresistas quienes han tenido una posición correcta y se han puesto detrás del movimiento social para empujar hacia adelante los cambios profundos que Chile necesita así que nosotros estamos en resistencia y estamos también en solidaridad con lo que pasa en Venezuela con lo que pasa en Cuba con lo que pasa en Nicaragua y con lo que pasa en la mayoría de los pueblos de nuestro continente bueno en Chile el 99% de los medios de comunicación el 99% pertenece a la oligarquía las siete familias o sea es un aparato es un instrumento con el cual ellos manejan comunicacionalmente para poder incidir en la mentalidad de las personas no lo han logrado han fracasado y por eso han tenido que recurrir a la fuerza militar porque efectivamente han querido a través de los medios de comunicación han querido criminalizar las protestas pacíficas en Chile son mujeres hombres niños niñas que están sin armas enfrentándose a un ejército asesino esa es la realidad y me emociona porque es una gesta heroica lo del pueblo chileno ellos no tienen hay dientes muertos mujeres violadas hay desaparecidos y sin embargo siguen resistiendo frente a esto y sobre todo rescato la conciencia que ha tomado la gente porque no se ha dejado amedrentar ni por las medidas cosméticas de Sebastián Piñera ni por la tiranía porque en realidad no es una dictadura lo que está pasando en Chile es una tiranía salvaje hay más de centenares de gente que ha perdido la vista porque los balines van directo a los ojos algunos medios de comunicación que están cubriendo estas protestas que son mínimos que han hecho un trabajo de verdad sustancial también los están agrediendo han agredido incluso al Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile porque esto es tan evidente es tan evidente que es un fascismo tan el reverdecimiento del neofascismo es tan evidente y por suerte la gente se ha dado cuenta y por eso la gente sigue en la calle ahora yo no sé si sea posible un nuevo golpe de Estado porque no es necesario porque lamentablemente la constitución de Pinochet le permite al presidente en ejercicio masacrar a su pueblo con la complicidad de los organismos internacionales que no han sido capaces de hacer una declaración condenando esta reiterada violación a los derechos humanos entonces yo creo que finalmente es dramático es trágico y es hermoso al mismo tiempo que la gente en Chile haya decidido seguir resistiendo es una noticia que está en desarrollo porque esto finalmente aunque es una protesta pacífica va a llegar un momento en que esto se va a medir a la fuerza y yo no sé en qué va a desencadenar miro con mucha preocupación los pronunciamientos del presidente del Nerón contemporáneo Donald Trump quien dijo cuando él dice que son los rusos o son los venezolanos o son los cubanos los que están interfiriendo en las protestas en Chile él no habría que tomarlo con tanta liviandad él lo que está es justificando una intervención de los Estados Unidos para masacrar al pueblo chileno que está hoy queriendo hacer cambios estructurales no es necesario un golpe de Estado en Chile porque basta que ellos se metan y tienen el respaldo total de Estados Unidos porque quien marca la agenda de los presidentes que han tenido Chile hasta hoy es la Casa Blanca y eso ya nosotros rompimos cuenta y ya nadie lo puede negar es tan evidente que en estos momentos radicales cuando la gente se le caen las caretas cuando uno sabe cuál es la verdad y eso es lo que está pasando en Chile fíjense cuando nosotros escuchamos lo de lo de Florencia Florencia Lagos duele duele en el alma duele en el en el corazón de Latinoamérica porque no hay un solo puto pronunciamiento por parte de la OEA nada 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 un ser tan bestial como Almagro no dirá nada un estúpido como el que está ahorita en El Salvador Bukele no dirá nada y ese es su peor error el peor error que pueden cometer ellos es no decir nada es incluso apoyar cualquier tipo de movimiento fascista del que estamos viendo estamos viendo en Chile en Chile hay un grupo muy pequeño apoyando cualquier tipo de intervención manumilitaria es decir por parte de los militares chilenos y lo que es peor ¿por qué la constituyente? la gente dirá sobre todo la derecha tendrá como digamos como eslogan o como argumento se han secado y a este le queda poquito a Bukele sobre todo por las opiniones que tiene son opiniones babosas arrastradas agarró y dijo que todos los funcionarios que estaban saliendo los que expulsó estaban saliendo de El Salvador se llevaban crema dental y jabones y todo los mismos argumentos fascistas ellos tiran un bloqueo vean bien hacen el bloqueo revientan a la economía de un país al que están atacando y después dicen no ustedes necesitan pasta dental necesitan jabón necesitan como que si eso compra la dignidad de los pueblos hay una cosa que yo dije en Cuba a un camarada del Salvador y a un camarada de Nicaragua con los que yo sostuve una sostuve una reunión hablando con ellos yo leí a los dos camaradas y ustedes cometieron un error me disculpan y se los digo de corazón ustedes han negado la lucha armada y la lucha armada no se niega ese es más o menos que nosotros negáramos la lucha armada a los 60 y 70 no fue un proceso fue un momento histórico que después con Chávez y ojo les voy a decir una cosa no es que el comandante Chávez en algún momento desestimó la lucha armada no él la tenía presente él al final toma la decisión de ir a a elecciones a lo que es el sistema de elecciones burguesas y yo creo que uno de nuestros peores errores como izquierda es negar nuestros orígenes creo que ese es un error gravísimo que comete la izquierda nada más que por el hecho de que le vienan a las clases medias o no dar miedo o no no provocar miedo en las clases medias no, no, no si se estuvo la lucha armada por ejemplo el caso de Guatemala allá vi a los que hicieron el documental que presenté de Semillas Quedan estaba el camarada que hizo el documental estaba con su sobrina le dije un abrazo le dije camarada me dice si Mario ya nosotros nos enteramos que habías pasado el documental completo yo le dije yo creo que uno de los errores errores de la izquierda es negar sus orígenes o tratar de disfrazar sus orígenes tratar de no hablar de esos orígenes de que la lucha armada no se puede hablar mucho de eso porque tú sabes no, no, no la lucha sandinista por ejemplo la revolución sandinista por ejemplo la revolución del frente farabundo Martí en El Salvador eso no se puede negar no señor porque fue violencia respuesta a la violencia del Estado fue la respuesta a la violencia incluso un Estado que estaba financiado por los Estados Unidos tenemos que recordar eso lo que pasó en Honduras cuando pusieron allí a este ¿cómo se llamaba? el embajador de Honduras un tipo que era un criminal el embajador norteamericano de Honduras este ahí sí recuerdo el nombre de él el tipo participó directamente del asesinato de cura de monjita no recuerdo el nombre de él ahora no lo recuerdo ahora entonces ¿cuál era la respuesta de un pueblo que estaba siendo asediado y que estaba siendo atacado? se organizó en la lucha armada ah que fue un proceso que ya es pasado y que ahora ahora podemos lograr tras el cambio constitucional con constituyentes y en elecciones se pueden lograr los triunfos sí pero no se puede negar eso ¿cómo negar la lucha hermosísima que tuvo el pueblo nicaragüense con la revolución sandinista? ¿cómo negarlo? ¿cómo negar la lucha del pueblo salvadoreño Negroponte gracias a Evelyn Schemmel un abrazo John Negroponte un criminal llegó incluso después que participó en Latinoamérica este en la en los asesinatos a los a los jesuitas en donde por cierto yo tengo una foto por allí del señor del señor Leopoldo Castillo alias el Matacura brindando con de buzón y con y con Napoleón Duarte brindando cayéndose a palo y whisky celebrando la muerte de la la muerte de los campesinos y la muerte de los de los combatientes en en Centroamérica eso no se puede negar nuestra lucha armada es sagrada eso fue un momento de rebeldía y un momento que fue incluso hasta traicionado recordemos aquí líderes que terminaron en la derecha al lado de Caldera no voy a mencionarlo ahorita porque en paz descanse como decía mi padre no lo voy a decir ahorita porque suena duro que el diablo eso no lo voy a decir ahorita pero verdad que vale la pena decirlo pero la lucha armada nunca se niega sobre todo nuestra lucha armada un abrazo aquí a David Nieves a todos a todos esos camaradas que estuvieron en la lucha armada la lucha armada no se niega porque incluso ante una intervención militar que queda que resta que nosotros nos quedemos calladitos y no agarramos un fusil aquí todo el pueblo venezolano ante una intervención militar gringa tiene el derecho y el deber el deber revolucionario de tomar un fusil no solamente para eso la unión cívico-militar no solamente la fuerza armada nacional bolivariana que nos va a salir a defender nosotros estamos obligados a ir hombro a hombro con ellos en el momento de una defensa de la soberanía entonces yo estaba hablando con estos camaradas y les dije yo creo que el problema número uno de ustedes es que al negar sus orígenes al negar la rebeldía a través de la lucha armada digamos que por miedo por temor por la misma propaganda que tiran los medios cuando hablan de la violencia si la violencia de quien y la respuesta a esa violencia de quien quien la ejerció pues tenías que defenderte el caso de Guatemala Marusa el caso de Guatemala y fue terrible o sea los miles y miles de muertos que han provocado por ahí y sale un bukele estúpido lame botas del imperialismo norteamericano un lame culo sale rápidamente a expulsar a la gente nuestra entonces no se están llevando jabones se están llevando pasta dental normalmente siempre terminamos viendo este tipo de sujetos los terminamos viendo allí o por corruptos puestos presos apartados y vencidos las revoluciones en América Latina se se despertaron lo que está pasando en Chile lo que está pasando en Chile ahí hay un pueblo insurrecto un pueblo que está levantado se cansó pues se hartó no eran los 30 pesos esos los 30 dijera un camarada que estaba opinando que ni siquiera eran los 0.20 centavos de dólar que costaba el aumento del incremento del pasaje no era eso o como dijo Florencia Lago Florencia habla de una constitución que permite que un gobierno que supuestamente es democrático se convierta en una tiranía y tenga y tenga la facultad y tenga el poder de reprimir a un pueblo así que tenerlo claro las respuestas populares cuando llegan en el caso de cuando llegan extremos cuando hay que defender la soberanía ahí no se puede pensar en nada simple decía el comandante Chávez siempre recordaba una una premisa de la fuerza armada nacional bolivariana cuando el llanto perdón cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla así es así es como debe ser vamos a colocar al presidente Nicolás Maduro que por cierto él refirió muchísimo en ese discurso a mí me da risa porque más bien nosotros a veces hemos dicho que tanto el comandante Chávez como el presidente Nicolás Maduro ha perdonado demasiado a gente que debería estar presa yo particularmente lo digo con toda responsabilidad yo pienso que Guaidó ya debería estar preso hace años ah que que los tiempos que tal está bien pero a mí ese apátrida ese tipo que que se ha convertido en un cómplice de crímenes incluso de un robo a la nación debería estar preso y llaman al presidente Nicolás Maduro dictador tirano llamaban a Chávez tirano dictador comandante Chávez el 14 de abril en la madrugada del 2002 se apareció con un crucifijo y muchos de nosotros estábamos molestos porque esperábamos que metieran preso toda la la caterva de vagabundos que participaron en el golpe de Estado pero bueno vamos a ver esta intervención del presidente Nicolás Maduro rueda cuando entramos al salón hubo una consigna que nos emocionó mucho porque de verdad así lo sentimos una consigna que decía se oye se siente Fidel está presente y así es Fidel está presente en la inteligencia en la fuerza en el espíritu de este encuentro para buscar salida unitaria al capitalismo salvaje y al neoliberalismo en estos mismos espacios de la Cuba revolucionaria aquí se fue gestando la primera respuesta al modelo neoliberal aquí hay gente como Ignacio Ramonet como Atilio Borón entre otros que puedo observar entre el público quienes deben recordar el esfuerzo de Fidel por despertar al mundo por iluminar el camino en los años ochenta cuando empezaba de manera cruda y salvaje a imponerse desde el Fondo Monetario Internacional desde el Banco Mundial el modelo del pensamiento único a través de los mecanismos de la deuda externa fue Cuba la que convocó al mundo a debatir a estudiar a desenmascarar los mecanismos financieros de nominación económica política cultural que ya se avistaban en distintas regiones del mundo nuestra hermana Chile fue uno de los primeros ensayos brutal el golpe de estado contra el compañero presidente mártir Salvador Allende el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres fue el comienzo de la aplicación del modelo más brutal que felicidad que cuarenta y seis años después Chile ha despertado una revolución social que apunta hacia el camino de la regeneración constituyente de nuestra hermana República de Chile felicidad de Chile Chile despertó es muy emocionante yo lo compartí estos días con Ignacio Ramonet que nos vimos por allá por el Orinoco es muy emocionante ver el despertar de Chile tardó dieciocho años de dictadura donde gobernaron y se impusieron los intereses transnacionales gringos desde el golpe de estado que Richard Nixon y Henry Kissinger dieron contra nuestro hermano Salvador Allende y luego casi treinta años de la llamada democracia donde se mantuvo el modelo económico excluyente cultural político la constitución de Pinochet una vergüenza para todos los latinoamericanos no solo para el pueblo de Chile una vergüenza que la constitución de un genocida sea la constitución todavía dominante nadie se atrevió a cambiar la constitución por cobardía por intereses nadie se atrevió ahora es el pueblo de Chile en rebelión en las calles que va a cambiar la constitución de Pinochet eso es grandioso y es heroico vamos vamos es emocionante para nosotros los patriotas los revolucionarios que nos mueve el amor los sentimientos más grandes por la causa latinoamericana ver como en las movilizaciones multitudinarias del pueblo de Chile en Santiago en Antofagasta en Concepción en Valparaíso en el norte en el sur ha resucitado el espíritu de los mártires y el canto que lleva el joven chileno es el canto de Víctor Jara la consigna del pueblo unido jamás será vencido de Salvador Allende han resucitado los mártires han resucitado los héroes los héroes están vivos en Chile a nosotros nos acusan desde temprano de que somos una dictadura desde temprano al comandante Chávez lo acusaron de dictador caudillo omnipresente cuántas críticas se hicieron y hubo gente que lo creyó no digamos de derecha hubo gente no de derecha que lo creyó hoy también a mí se me acusa de dictador y se nos persigue y se nos acusa de todo para justificar cualquier cosa para justificar un golpe de estado una invasión un magnicidio todo lo han intentado y no han podido y hay gente en el mundo no de derecha que se lo cree y que nos tienen miedo no se puede acercar uno a Maduro uno no puede nombrar a Maduro porque se raya hay gente hay gente que es así hay gente que es así que cede cobardemente a los chantajes de quienes quieren evitar que desde nuestras patrias desde nuestros procesos surja lo que ha surgido y no será revertido jamás un proyecto alternativo al neoliberalismo un proyecto humanista profundamente revolucionario latinoamericanista la revolución bolivariana surgió hace 20 años un poco más como una respuesta al pensamiento único dictatorial del mundo unipolar surgió como una respuesta temprana afortunadamente gracias a Dios y a nuestro pueblo como una respuesta temprana para demostrar progresivamente que otro mundo si es posible que se puede constituir una sociedad que le garantice a los pueblos la educación pública gratuita y de calidad la salud pública gratuita y de calidad la vivienda decente el trabajo garantizado la estabilidad laboral los derechos sindicales el derecho de los pensionados y jubilados a pensiones y jubilaciones dignas los derechos sociales los derechos políticos la libertad los derechos culturales en fin un modelo alternativo que demuestre como lo ha demostrado humildemente nuestra patria que en tiempos de vacas gordas y bonanzas y en tiempos de vacas flacas y bloqueo económico si se puede distribuir la riqueza y el ingreso y garantizar los derechos sociales la igualdad y la distribución de la riqueza entre todos y entre todas si se puede mundo bueno porque dicen que no el pensamiento único ya en la práctica lo hemos demostrado hablo de Venezuela porque por razones obvias pero pudiéramos hablar de nuestra hermana Bolivia y el milagro económico y social que ha hecho Evo para sacar a Bolivia del ostracismo de la miseria del abandono a un país próspero el país de mayor crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza de todo el continente latinoamericano pudiéramos hablar de Cuba no voy a hablar de Cuba porque viene Díaz Canel ahora pero pudiéramos hablar de los logros históricos de la revolución cubana en 60 años en la educación la cultura la ciencia la salud la distribución de la riqueza la felicidad del pueblo hay muchas cosas que siempre por hacer o hay cosas que no se hicieron como en cualquiera de nuestros pueblos o pudiéramos hablar de nuestra hermana Nicaragua la hija de Sandino y el milagro que ha hecho Daniel Ortega en 10 años de gobierno para recuperar a Nicaragua del analfabetismo de la miseria del abandono de la desintegración social por ejemplo después de una férrea resistencia que hemos tenido en América Latina en el Caribe y en el mundo hoy sin lugar a dudas ya a finales del 2019 podemos decir que empieza a configurarse una nueva situación geopolítica en la región y nosotros ya visualizamos que se ha levantado una nueva ola antineoliberal que tendrá los espacios del futuro para una nueva situación de alternativas Ferri ha sido la resistencia yo lo veo en tres frentes me permito compartirlo para el análisis primer frente el frente de resistencia del ALBA Cuba Nicaragua Bolivia Venezuela y el Caribe resistiendo izquierda derecha izquierda como hizo Canelo ayer izquierda derecha resistiendo duro la persecución financiera que hay contra nosotros comercial que verle la cara al imperialismo ejerciendo su hegemonía y dominio sobre el dólar y sobre el sistema financiero para perseguir nuestra moneda a nosotros nos han robado 30 mil millones de dólares en activos en cuentas bancarias desde Estados Unidos llaman a las empresas navieras para que no lleven el trigo para que no lleven el maíz para que no lleven el arroz para que no recojan el petróleo para matarnos de hambre pero la revolución ha resistido y Venezuela está de pie y Venezuela ha respondido con acierto con éxito con resultado primer frente de resistencia activa exitosa y vencedora ahora nos tienen dentro del frente ALBA prendido a Bolivia una derecha racista fascista es mucho decir que es peor que la venezolana contaminada envenenada con los odios del racismo de siglo un segundo frente que se levanta brillante en el horizonte de América Latina es el frente progresista hermano frente progresista encabezado por dos líderes que van a jugar un papel determinante en los próximos años el presidente de México López Obrador y el presidente electo de Argentina Alberto Fernández un frente progresista de avanzada antineoliberal así lo veo yo Borón un frente progresista que va a jugar un papel clave de articulación de la nueva unión de América Latina y del Caribe México Argentina son dos grandes países Uruguay es un frente progresista hermano aliado que tiene sus propias características y un tercer frente que es el frente de resistencia de los movimientos populares que están en las calles en Ecuador en Perú Chile Brasil Colombia el frente de los pueblos los movimientos populares que irán abriendo camino cada quien el gobierno de Estados Unidos estúpido como es y los imbéciles de la derecha que gobiernan algunos países dicen que lo que está pasando en Ecuador en Chile en Brasil es culpa del foro de Sao Paulo de Maduro y de Raúl le echan la culpa a Raúl de Superbigote como llaman no Chile no no es Maduro es Pinochet el culpable es el Fondo Monetario Internacional el culpable y los pueblos tienen derecho a la rebelión y a la búsqueda alternativa tres frentes aquí en nuestro continente que hay que articular que hay que acercar que hay que unir en el discurso en la acción rompiendo barreras campañas que tratan de dividirnos porque tratan de dividirnos para que unos y otros no nos podamos ver no nos podamos encontrar no podamos encontrar los caminos pero quien puede articular la unión son los pueblos buenos y mejores tiempos buenos y mejores aires hay en América Latina en el Caribe y en el mundo tengamos fe y optimismo que ha llegado el tiempo histórico de las ideas antinoliberales tengamos la unión suficiente tengamos la fuerza espiritual suficiente para seguir empujando adelante en nuestro tiempo en nuestro siglo y nadie nos los quitará muchas gracias queridos hermanos queridas hermanas hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias bien para finalizar rápidamente escuchen bien yo le diría a los sectores de la derecha de la ultraderecha que no le tengan miedo al foro de Sao Paulo no tenganle miedo al pueblo a los pueblos latinoamericanos y del mundo no es el foro de Sao Paulo es que ustedes se acostumbraron no solamente a robar sino a querer robar cada vez más tenganle miedo a los pueblos sobre todo lo que está pasando ahora decía Roster creo que se llama el apellido del del camarada que que opina desde Argentina decía él que este tema de lo que está pasando en América Latina no es de ahora mismo es que ya se viene viendo desde Europa con los chalecos amarillos se viene viendo en todos lados que en cada uno de esos gobiernos en donde se aplicó el neoliberalismo se aplicó de la manera tan absurda tan brutal hay una hay una insurrección popular y eso está pasando en América Latina y duraron poquito de paso duraron poquito por ejemplo en el caso de Macri aunque destruyó en cuatro en cuatro años destruyó Argentina y el Fondo Monetario Internacional tendrá que sentarse con con Fernández con Orlando Fernández por eso es que cuando vemos gente como este Camacho Fernando Camacho ¿qué se llama? Fernando Camacho son tipos neofascistas skinheads le decían los los cabezas rapadas los chalecos los los chaquetas negras o los camisas pardas ¿verdad? no tendrán cabida no tendrán cabida puedes verlos allí como disfrutan el discurso de Donald Trump y están pasando sin pena ni gloria con la insurrección de los pueblos en el mundo chao nos vemos el próximo sábado Bolívar Bolivariano no es un pensamiento muerto ni mucho menos un santo para prenderle una vela un niño de Venezuela como un encuentro con él puede ser imaginario pero pudo suceder pero pudo suceder de la violación la cárcinia con él la gente y